Hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Nicolás Artunduaga, el creador de libertad financiera, un sistema que trabaja para ti en automático haciéndote ganar todos los días 10 dólares o 30 mil pesos. Préstame mucha atención a este video, te va a explicar cómo es el sistema. Tú aquí ingresas a esta plataforma, a esta página donde tú ganas dólares en automático. Aquí puedes ver el marco legal de la empresa, le das clic en marco legal. Al entrar a marco legal puedes ver el certificado de cámara y comercio de la compañía, sigues estos pasos, la consulta RUES, registro único empresarial y social, aquí sigues estos pasos para que verifiques todo de la compañía. El registro DIAN, aquí está todo para que tú también lo consultes, el certificado de procuraduría, los antecedentes judiciales, certificado de la cámara y comercio, formulario PDF, todo está aquí de la compañía, el marco legal, quienes somos nosotros, puedes entrar a cada una de las pestañas. Bien, al entrar a cada lugar de las pestañas, aquí encuentras todo acerca de la compañía, toda la filosofía, la misión, la visión, es creada para que las personas les lleguen donativos todos los santos días. Todos los santos días tú vas a estar recibiendo dinero en automático. Préstame mucha atención cómo haces para ganar dinero. Muy bien, ahí en el enlace que te llegó, dice regístrate aquí invitado por una persona. Verificas que sea esa persona y llenas tus datos, tu documento, tu nombre, tus apellidos, llenas todos estos datos para abrir tu cuenta totalmente gratis. Después de haber llenado tus datos le das aceptar y luego le das guardar. Muy bien, una vez después de registrado puedes mirar todo de la empresa. Donde dice indicaciones para activar tu cuenta le vas a dar clic aquí, inicia sección en tu oficina, le das clic ahí y ahí la plataforma te va a llevar. Tú vas a iniciar con tu correo electrónico y tu contraseña que acabaste de crear. Aquí miras las notificaciones que te salen y aquí se te crea esta plataforma totalmente gratis. Este es tu back office. Aquí tú puedes mirar todo en tu plataforma, cuántas personas se han registrado, cuántas personas tienen que pagarte a ti y todo en tiempo real. Muy bien, tú aquí haces un único aporte por 30 mil pesos. En dinero colombiano son 10 dólares. Puedes invitar personas desde cualquier lugar del mundo. Pero dirás, ¿por qué tengo que pagar 30 mil pesos? Porque para tú activar tu cuenta y empezar a recibir donaciones de todas partes del mundo por el mismo valor de 30 mil pesos, debes activar tu cuenta. ¿Cómo activas tu cuenta? Mira, aquí se te aparece el nombre de una persona con el teléfono. Tú tienes que contactar a esta persona y preguntarle por dónde le hace la donación de los 30 mil pesos, los cuales los vas a pagar una única vez. Y ya te voy a decir cuánto te vas a ganar, cuántas van a ser tus ganancias. Que si no crees en esta empresa, que no crees en este sistema, mira, vuelvo y te repito. Aquí está todo de la empresa. Marco legal, contacto, curso básico, oficina virtual. Todo está aquí de la empresa. Puedes verificarlo para que tú te des cuenta si es legal o no. Y verás todo lo que te vas a empezar a ganar. La compañía nunca va a tocar un solo centavo de tu dinero. ¿Ok? Muy bien. Ya después de haberte registrado, te aparece que estás inactivo. Entonces tú te contactas con esta persona y se ponen de acuerdo por dónde le haces el envío de los 30 mil pesos lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que actives tu cuenta y de esa manera tú comienzas a ganar en automático, dinero en automático. Ya te explico cómo. La donación es de únicamente 10 dólares. Pueden ser personas de cualquier lugar del mundo, de cualquier parte del mundo. Aquí dice una nota. Mira, esa persona dice recibo pago por efecti. Para que tú pongas tu nota de esa misma forma, tú vas a ir acá. Después de que te registre, vas a ir acá arriba y vas a escribir aquí en mi perfil. Le vas a dar clic en mi perfil. Aquí vas a bajar, vas a bajar, vas a bajar y aquí abajo donde dice nota de pago, tú le vas a escribir recibo pago por tal lugar. Entonces tú colocas efecti, colocas tu número de WhatsApp, colocas tus datos. ¿Para qué? Para las personas que se registren contigo vean esa información de la misma manera. Todas las personas que tú traigas al sistema van a ver esta nota y se van a contactar contigo para enviarte inmediatamente los 30 mil pesos o los 10 dólares. Mira cómo es espectacular y cuánto te vas a ganar. Préstame mucha atención en esta tabla. En esta tabla, este es el mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, 7, 8, 9, 10 y al infinito. ¿Sí? Invitados. ¿Qué pasa si tú traes un solo invitado? Tú te vas a ganar inmediatamente 30 mil pesos pagados por donde tú quieras, por donde tú los quieras recibir. ¿Qué pasa si tú traes en el mes a 5 invitados? Te vas a ganar 150 mil pesos en todo el mes. No hay límite de invitados. ¿Cuánto te vas a estar ganando en 12 meses? 1,800,000 fijo mensual porque tus invitados se van a ir sumando cada vez más. ¿Qué pasa si tú quieres traer un invitado diario? Serían 30 invitados en el mes, ¿verdad? Te vas a ganar 900 mil pesos fijos mensuales y al siguiente mes 1,800.000. Al siguiente mes 2,700.000. La empresa, vuelvo y te repito, la empresa es totalmente legal. Mira aquí toda la información de la empresa. Ve a marco legal, verifica tú mismo cada uno de la información de la empresa. Aquí en inicio también está absolutamente toda la información. Tú puedes verificar de la empresa. Muy bien. ¿Tú cuántos invitados puedes traer? No hay límite. No hay límite. ¿Qué pasa si traes 50 invitados en un mes? No importa, puedes traer los que quieras ¿Cuántos te vas a ganar el primer mes? 1.500.000 En el segundo mes, 3.000.000 En el cuarto mes, 4.500.000 ¿Y tu único pago de cuánto fue? De 30.000 pesos De 30.000 pesos, ok Muy bien, sigamos explicándote cómo es el sistema Tú, a lo que te registras Y entras aquí, haces Te pones en contacto con la persona que te aparezca Con la que te aparezca aquí Que fue la persona que te invitó Tú le vas a dar click aquí Para realizar tu donación ¿Cómo lo haces? Te pones de acuerdo con esa persona Digamos que tú le enviaste el dinero por efecti Entonces le envías los 30.000 pesos libres por efecti Y tú le vas a notificar el pago al sistema ¿Cómo lo haces? Vienes ahí, le vas a dar click en esta crucecita roja Supongamos que la imagen que tú le enviaste a esa persona Supongamos que la imagen de pago es esta Entonces tú le vas a ir a dar a abrir Y aquí le vas a escribir nota Pagado por efecti ¿Ok? Y le das guardar De esa manera Le vas a dar a aceptar Y a la persona le va a llegar la notificación ¿Qué va a suceder cuando a esa persona le llegue la notificación? A él le va a decir el sistema Tienes un pago pendiente de aprobación Y ahí Él le va a dar a aprobar Y tu cuenta se te activa Cuando tu cuenta se te activa A ti se te genera un enlace de registro Ya te digo cómo es una cuenta cuando se activa Inicia sección con tu usuario y contraseña Tu usuario es tu correo electrónico ¿Ok? Muy bien Entonces cuando tu cuenta se te activa Aquí se te pone en verde Y aquí se te genera esta URL Para referenciar afiliados Tú le vas a dar click aquí en el más Y aquí se te va a generar el link Aquí se te va a desplegar Este es el link Que tú le vas a compartir A todas las personas De tus redes sociales De Facebook De Whatsapp ¿Para qué? Para que ellos entren a este excelente sistema Vuelvo y te repito La empresa es totalmente legal Aquí está toda la información De la compañía Libertad Financiera Y su creador Nicolás Artunduaga Todo es totalmente legal Tú lo puedes verificar Muy bien Tú puedes compartir el enlace Al compartir el enlace Todas las personas Van a registrarte contigo Y te van a enviar a ti Los 10 dólares O los 30 mil pesos Todas las personas Que tú invites Mes a mes Y no hay límite de invitados Puedes invitar a 100 personas En un mes Y las 100 personas Te van a Le va a indicar el sistema Que te consignen a ti Los 30 mil pesos O los 10 dólares Puedes invitar personas De cualquier parte del mundo La empresa nunca tocará Un centavo de tu dinero Ni un centavo de tu dinero ¿Qué pasa si tú traes 60 invitados Al mes? Dos invitados por día Mira lo que te vas a estar ganando En el primer mes Millón 800 En el segundo mes 3 millones 600 En 12 meses Vas a tener una mensualidad De 21 millones 600 600 mil pesos Y qué pasa si duras un año Dos años Tres años Mira en 5 años Te puedes estar ganando Más de 1300 millones de pesos Invitando Trabajando Todos los santos días Libertad Financiera Internacional Mi campeón Así de que Regístrate ya mismo El registro es gratis El registro es gratis Si haces la activación De tu cuenta ¿Cómo haces la activación De tu cuenta? Así como te indiqué Aquí te aparece Estado inactivo Te aparece en rojo Y aquí te aparecen Los datos de una persona Debes escribirle El número de Whatsapp De esa persona Preguntarle por donde Desea que le haga La donación De los 30 mil pesos A los 10 dólares Y enviárselos Por donde se queden De acuerdo Luego tú le notificas El pago a la plataforma Para que a esa persona Le llegue la notificación Y te active inmediatamente Tu cuenta dura Activa 30 días 30 días O sea que cada 30 días Tú vas a estar recibiendo Pagos y donaciones De todas las personas Que tú has invitado Vuelvo y te repito La compañía es totalmente legal Pueden verificar todo Aquí donde dice marco legal Aquí donde dice marco legal Está absolutamente todo Antecedentes de la Procuraduría Antecedentes judiciales Cámara de Comercio La compañía es colombiana Pero funciona a nivel mundial Además de activar tu cuenta ¿Qué más obtienes? A lo que activas tu cuenta Tú aquí obtienes Un curso virtual Aquí es una serie de videos Que te van a enseñar A colocar tu sistema En automático A tu Whatsapp En automático Tu Facebook En automático Para que prospecte De día y de noche Personas que van a estar Entrando a tu sistema Y te van a estar Dando las donaciones A ti Mi campeón Las donaciones Son para ti Si tú registras A 20 personas A 20 personas El sistema Le va a indicar A esas 20 personas Que te consignen a ti El dueño de la empresa Nunca va a tocar Ni un solo centavo De tu dinero Tú lo único Que tienes que hacer ¿Qué es? Es activar tu cuenta Es activar tu cuenta Para que se te despliegue El menú De cómo poner El publicador De Facebook Cómo poner tu sistema En automático Cómo tener Toda esta tecnología Trabajando en automático Para ti Las 24 horas del día También Cuando tú activas Tu cuenta Aquí se te despliegan Estos documentos Los cuales son Unas tablas Para que tú Las puedas descargar Las puedas ver Y puedas estar Al tanto de la información Mira Te repito Todo lo que puedes ganar ¿Cuántos invitados Quieres traer al mes? No hay límite De invitados Tú puedes traer 50 personas ¿Cuánto te vas a estar Ganando el primer mes? Millón 500 Mira El segundo mes 3 millones de pesos Mi campeón Lo único que tienes que hacer ¿Qué es? Lo primero es registrarte Ya mismo con la persona Que te compartió Esta información Segundo Activar tu cuenta Lo más pronto posible Tercero Comenzar a compartir Por todas tus redes sociales Esta información En el curso de entrenamiento Aquí en el curso de entrenamiento En los videos Te damos el acceso A este curso de entrenamiento De libertad financiera NA Tú aquí vas a entrar A un grupo de apoyo En Whatsapp Vas a entrar A un grupo de apoyo En Whatsapp También Vas a tener Todos estos videos De aquí a si Trabaja el automático Tu enlace de afiliación Whatsapp y Facebook En automático Para ti Tu robot master Todos estos programas Son totalmente gratis Pero nosotros Te enseñamos a manejarlos A descargarlos Y ponerlos a funcionar Para que a ti A tu plataforma Te lleguen miles de personas Y esas miles de personas Te hagan la donación A ti Toda la donación Va a ser para ti El dueño de la empresa Únicamente Presta la plataforma Para que muchas personas En Colombia Y a nivel mundial Puedan disfrutar De este sistema Es totalmente gratis El registro Tu única donación Es de 30 mil pesos A la persona Que le indique el sistema Vuelvo y te repito A la persona Que te indique el sistema Tú lo pagas Una única vez ¿Por qué una única vez? Mi campeón Porque tú El siguiente mes Digamos que este mes Vas a invitar a 10 personas ¿Verdad? Te ganas 300 mil pesos De esos 300 mil pesos Guardas 30 mil Para tu siguiente mes Pero esos 30 mil Ya no salen de tu bolsillo Te los dio el sistema Los ganaste en el sistema No salen de tu bolsillo Porque tú ya ganaste Los únicos 30 mil Que salen de su bolsillo Son los primeros 30 mil Mi campeón Así que ¿Cuánto te quieres ganar? Invita a 100 personas por mes No hay límite de personas Y todas las personas El sistema les va a indicar Que te consinen a ti Que si todavía lo dudas Que si todavía lo dudas Mira La empresa es totalmente legal Verifica tú mismo todo Aquí dice Mire Certificado de Cámara y Comercio Click aquí Tú le vas a dar click ahí Y vamos a ver qué sucede Te lleva a la página oficial Del gobierno colombiano Donde dice NID 83 235 806 De la empresa 83 235 806 Le vas a dar consultar Ahí te va dando los pasos Te va indicando los pasos Aquí no soy un robot Mira Paso 1 Consultar Llenar el CAPTCHA No soy un robot Enviar y verificar Mira Tú lo puedes hacer todo Tú mismo Donde quiera Neiva Cédula de Ciudadanía Activa Cámara de Comercio Ortunduaga Quintero Oscar Nicolás Está activo y funcionando Mira El nombre Razón Social Libertad Financiera NA Así que mira Haz lo mismo Con cada uno de estos Otros pasos Para que te des cuenta Mi campeón Así que regístrate Ya mismo Sin miedo Sin miedo Y actívate la cuenta Lo más pronto posible A la persona Que le indique el sistema Te voy a llevar A mi canal de YouTube Para que te des cuenta Todos los testimonios De personas Que están ganando Con Libertad Financiera Este es nuestro canal De YouTube Habemos más de 20 mil Suscriptores Aquí están todos los videos Tú puedes mirar Todos los testimonios De Libertad Financiera De las donaciones De personas Que han ganado En nuestro sistema Ok Así que en Libertad Financiera Somos más de 20 mil personas No te quedes por fuera Únete a nuestras redes sociales Y comienza a ganar dinero En automático Ya mismo Mi campeón La demora es tuya Acuérdate Primero Regístrate con la persona Que te compartió este video Regístrate ya mismo El registro El registro es gratis Segundo Activa tu cuenta Haciendo la donación A la persona Que le indica el sistema Tercero Comparte tu enlace De referencia Con todas las personas Para que todas las personas Se registren contigo Y tú comiences a ganar Inmediatamente Mi campeón Comiences a ganar dinero Ilimitadamente Así que toma acción Ya mismo Ya mismo Invita a 200 personas Si quieres No hay límite Mira lo que te puedes ganar Cuanto te puedes ganar Lo que tú quieras Y no necesitas Tener cuenta bancaria Puedes invitar personas De cualquier lugar del mundo Pueden ser personas De cualquier país Por donde te envíen el dinero Tú te pones de acuerdo Por donde lo quieres Que te envíen el dinero Así que toma acción Ya mismo No lo dudes más Y comienza a ganar dinero Con tu verdadera Libertad financiera